Alexander Castro dice, la marca del 666 es solo algo espiritual, no será visible, comparándolo dice con el versículo que habla del sello del Espíritu Santo, ¿qué piensa usted acerca de eso? Si cuando habla de sello, si lo quiere relacionar una cosa con la otra, si eso será algo visible o no visible, ¿qué opina usted don Armando? Bueno, en Efesios 1, 13 y 14 dice que habiendo oído el Evangelio de la salvación y habiendo creído, fuimos sellados, y desde luego que pues este sello no es visible, como lo podemos comprobar, entonces es un sello invisible porque simplemente implica o representa la presencia del Espíritu Santo dentro de cada persona que ha puesto su confianza en la obra de Cristo en la cruz, entonces la marca del anticristo va a ser visible, porque dice Apocalipsis 13, versículo 16, y esto es muy importante, vamos a poner atención, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, vemos que todas las clases sociales estarán controladas a través de la economía, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, pero vean ustedes la marca o el nombre, o sea, esta marca puede tener el 666 o puede tener el nombre de la bestia en el original, puede ser en el griego, porque el hebreo y el griego son los únicos lenguajes que cada letra tienen un significado numérico, esto se llama la gematría dentro de la teología, entonces es interesante que diga el número o el nombre de la bestia y se nos menciona que hay sabiduría, o sea, para poder entender las cosas de la Biblia, tenemos que tener no la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de Dios, a través de su revelación, cuál es la sabiduría que se necesita tener para poder comenzar a distinguir o a poder evaluar lo que la Biblia nos está diciendo, dice el versículo 18, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666, cuando nosotros vemos la Biblia que tiene la gematría o que hay números que tienen un significado espiritual, el 1 vemos que Dios, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6 en hebreo, Entonces vemos nosotros que en el hebreo la palabra Ejad significa uno, número 2, el 2 se usa en la Biblia para el testimonio, Dios mandó de dos en dos a los discípulos, en boca de dos testigos cabe toda controversia, el número 3 es el número de la Trinidad, el número 5 es el número de la Gracia, el número 6, nos vamos a quedar aquí para no alargarnos más, es el número del hombre, porque en el sexto día fuimos creados, entonces cuando vemos nosotros 666, son tres seises elevados a 3, o sea es el hombre elevado a la divinidad, en otras palabras el anticristo es la pieza maestra de Satanás, donde le va a cumplir al ser humano el sueño que durante todos los siglos el ser humano ha tratado de soñar, creyendo la mentira de la serpiente, que seríamos dioses, que seríamos como Dios, y los Césares romanos, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, Aníbal, puedo alargarme con hombres de conquistadores, etcétera, etcétera, que se han creído verdaderamente dioses, y han mandado a la gente que los adoraran, entonces el 666 simplemente es el hombre elevado a la divinidad, que fue lo que Satanás le propuso a Eva desde Génesis capítulo 3, que seríamos como dioses si nos independizamos de los mandamientos de Dios, si nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestros 10 mandamientos, mandamientos, nosotros vamos a definir qué es el bueno y qué es lo malo, en ese momento tú que me escuchas, que rechazas la Biblia y los mandamientos de Dios, te has convertido en un Dios para ti mismo.